Una duda que me queda ya que me estás hablando de este ámbito literario en el que se está formando, donde había estos grandes críticos, ¿tú sentiste o percibiste que hubo alguien en específico que te influyera al momento de decir, bueno, yo puedo empezar a hacer algo importante en este ámbito? Más allá de tu experiencia envuelta, tu experiencia en el universal, algún crítico que hubiera fungido como mentor en este ámbito, porque realmente es algo muy, muy extraño dentro de esto. Siempre es el profesor que me ayuda a escribir poemas, el que me lee mis cuentos, el que me ayuda con mis obras de teatro, pero nadie que me diga, bueno, mira, aquí tienes tú un excelente paper, vamos a enviarlo a la revista de estudios literarios de la Central o lo que sea. La cosa es que uno no tiene un solo modelo, la verdad, uno va admirando gente y se va haciendo la carrera tratando de tomar lo bueno de esas personas y de ponerlo junto. Por ejemplo, a mí en Coimbra, en Portugal, para mí fue muy importante Ricardo Reis, Carlos Reis, perdón, Carlos Reis, con quien tuve clases, era una, tiene un libro de semiótica espectacular y era un buen conocedor de la narrativa de esa de Queiroz. Eso lo recuerdo como una, una influencia muy formadora. Alguien capaz que era, alguien que era capaz de trabajar con el siglo XIX y sin embargo estar muy al día en semiótica, ¿no? En Venezuela, en la Central, para mí fue fundamental, ya lo comenté, la lectura primero de Rivera como ensayista, después verlo en el aula. También estaba leyendo mucho a Guillermo Sucre en esa época, pero no lo pude conocer en el aula porque en ese momento él trabajaba en la Simón Bolívar, pero sí en la Central fue muy rica la experiencia directa con Elvira Maj de Vera, por ejemplo, con Pilar Almoyna y Luchana de Estefano. Bueno, porque como, como dije, en esa época quería, quería, quería estudiarme, quería estudiar más bien Renacimiento o Edad Media y de hecho me gradué, la, la tesis de licenciatura fue sobre la retórica de la novela picaresca. Sí, creo que, sí, creo que, que, que tuvo un buen comité, ¿no? Me gustó mucho eso. Un momento para mí fundamental, sin embargo, sería después en el posgrado, sí, donde terminé de, de, digamos, poner piezas juntas, ¿no? En mi cabeza. Y creo que allí, cuando me encontré un poco lo que, lo que quería seguir haciendo el resto de, de mi carrera, allí la, la presencia fundamental es la de Pedro Lastra, el, el, el profesor chileno fue mi director de tesis y sobre todo su visión latinoamericanista, ¿no? Muy reacia a la concentración en una sola literatura nacional, ¿sí? Don Pedro había sido, bueno, todos le decíamos Don Pedro, ¿no? Cuando haces la tesis con él te obliga a que lo trates de tú, ¿no? Don Pedro había sido editor de Carpentier, ¿no? Él había publicado a Carpentier, tenía correspondencia con Carpentier. Es, todavía está, sí, tiene amistad, ¿verdad? Con Vargas Llosa, tuvo amistad con Icanor Parra, con Neruda, Enrique Lin, una gran amistad, muy íntimo de José María Arguedas, ¿no? Y como te digo, tenía esta correspondencia abundante que a veces me enseñaba. Mira, aquí tenía en la mano, cuando iba a casa de él y conversábamos, tenía en la mano una casa, una carta de Cortázar explicándole detalles de, de, de la escritura de unos cuentos, ¿no? Bueno, y de hecho, toda esa correspondencia, esos papeles de Pedro Lastra están ahora en, en bibliotecas, en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, siempre, siempre ha sido un lujo, ¿no? Bueno, contarme entre, entre los amigos cercanos de Pedro Lastra y, como te digo, para mí fue fundamental, una, una, un modelo absoluto. Pero en Stony Brook, donde, donde hice el doctorado, también fui estudiante de Elias Rivers, que es uno de los mayores, fue uno de los mayores especialistas en Garcilaso de la Vega. Fui alumno de Georgina Zabat, que, que es también una de las mayores conocedoras de, de Sol Juan Inés de la Cruz, ¿no? Fui ayudante de cátedra en portugués de María Luisa Núñez, que tiene un libro espectacular sobre Machado de Asís. Es decir, fueron muchas experiencias enriquecedoras, ¿no? Juntas, ¿no? Y, y que identifico como el, el momento en que empecé a tener una visión de lo que podía ser mi carrera. Claro. Entonces, eventualmente empiezas esta, este círculo, digamos, virtuoso, en el que tienes reuniones con profesores, estás escribiendo en el Universal, estás leyendo narrativa, poesía contemporánea, y la estás criticando, y eso te lleva a nuevos trabajos de investigación, etcétera, etcétera. O sea, eventualmente llegas a tu primer libro, ¿no? Entonces, me gustaría un poco cómo fue ese proceso, porque a lo mejor estoy equivocado, pero creo que primero vino tu libro de crítica literaria, y después vino el de narrativa, o fue al revés. Ah, no recuerdo bien. Sé que el pozo de las palabras es del año noventa, mil novecientos noventa. Exacto. Ese libro ganó el premio Fundarte en Ensayo. Es decir, ya existía antes, creo que dos años antes, en el ochenta y ocho, ganó el premio, y el premio era publicarlo. Ok. Era la publicación y apareció en mil novecientos noventa. Pero yo había escrito primero un libro de micro relatos, que se titula Visión Memorable, este es del año ochenta y siete. Ok. Es decir, que mi primer libro es de narrativa, y después aparece la crítica y el ensayo. Pero, aunque hay una, debo aclarar una cosa, también publiqué una traducción del poeta brasileño Osvald Andrade, una antología, que se, en Fundarte, eso apareció en Fundarte, y tenía una introducción. Es decir, que eso cuenta como crítica también. Claro, claro. Pero, y ese libro, yo no sé si es del ochenta y seis, es decir, anterior a Visión Memorable, no, ahora no, ahora tengo los tiempos idos, pero. Claro. Claro. Lo que le faltaba era notas al pie para hacerle una decisión crítica o filológica, ¿no? Claro, era bilingüe, era una, una, una antología bilingüe con una introducción, ¿no? Sí. Pero eso contaría, eso contaría, creo. ¿Y el pozo de las palabras sería un trabajo que pensaste orgánicamente, o es una recopilación como suelen ser los inicios de muchos investigadores y escritores, de artículos ya desperdigados por, por varios medios de difusión? No, tenía textos inéditos, tenía textos inéditos. La mayoría eran inéditos y me parece, de hecho, me parece que, que, que era casi todo inédito, porque era parte de las bases del concurso. Ok. Estos textos que había ido escribiendo, definitivamente algunos de ellos venían de, de mi, de mis días de estudiante, ¿no? Que a veces uno escribe un trabajo de investigación para un profesor y eso, y eso está allí. Sí. Pero el pozo de las palabras, a ver, para mí es un libro peculiar porque no tiene mucho que ver con lo que hice después. O sea, ese fue un libro de crítica literaria, pero previa a mi formación propiamente como, como scholar, ¿no? Lo que aquí en los Estados Unidos llaman scholar, ¿no? Alguien que hace investigación en la universidad. Es decir, es un libro, por cierto, también híbrido en el sentido de que algunos de los textos que tiene son estudios y otros textos son ensayos. Es decir, hay textos de, de, y de hecho está dividido en dos partes. Sí, está dividido en dos partes el libro. En la primera parte hay textos más formales, es decir, estudios, y en la segunda parte hay textos más creadores que son ensayos, pero interesante, los dos trabajaban con crítica, porque la crítica se puede expresar en esos dos géneros distintos. Claro, ya, ya hablaremos un poco más detenimiento de eso, pero me imagino que te sentiste, pues, me imagino cómo te habrás sentido cuando descubriste que ganaste, ¿no? Me imagino que es un poco lo más cercano, bueno, ya uno es un escritor, vengo ya de publicar Visión Memorable, ahora tengo esta nueva obra en el ámbito de la crítica, algo habrá sonado, me imagino yo, en el medio venezolano. No sé si llegaste a ver alguna recensión por parte de otras personas. Sí, a mí me hizo feliz, muy feliz, las reseñas que salieron, Oscar Rodríguez Ortiz lo reseñó, recuerdo, me parece que Rafael Arraiz Luca lo reseñó también, y hubo dos o tres cosas más, ¿no? Si no me engaño, si no me engaño. Claro, y a partir de ahí, bueno, lo que vino con Estados Unidos, que me imagino que fue un periodo más de pausa, ¿no? De dedicarse más a investigar, a estudiar, a hacer tu tesis y no tanto a producir para Vuelta o para otros medios, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasó es que el libro se publicó cuando yo ya me había ido a los Estados Unidos. Ok. Es decir, ya, por eso te digo que es un libro curioso para mí, porque sí, recoge lo que, digamos, mi juventud. Ahí está la foto. Pero después vendría un enfoque casi total en estudios, ¿no? Claro. En convertirme en scholar, que es parte de la carrera, cuando no está en la universidad, ¿sí? Sí, ya. Aunque con el tiempo he ido publicando ensayos también, menos formales, pero en revistas literarias, no los he recogido, pero andan por allí, a lo mejor un día los recojo, ¿no? Claro, bueno, vuelves a los inicios, ¿no? Sí. Eso es un aspecto muy importante. Ahora, Miguel, me gustaría que habláramos un poco, entonces, sobre el tema de la crítica literaria ya en sí, ya viendo tu experiencia, lo que has vivido, más o menos tu historia, me imagino que se refleja en muchas personas que también hicieron lo mismo, que son críticos, que son investigadores hoy en día, o que están en camino de serlo, ¿no? Pero vamos a hablar sobre algo que mucha gente a veces no pareciera tener muy en claro cuando hablan de crítica, porque básicamente hablar de crítica es como hablar de armas de destrucciones masivas, ¿no? Una cosa que realmente hay que execrar de cualquier vocabulario, ¿no? No se puede criticar, o en tal caso, ¿cómo lidiar la crítica, no? Entonces, viene la otra contraparte. ¿Cómo considerarías hoy en día la crítica literaria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crítica literaria en estos tiempos que estamos? Sí, mira, la crítica es el ejercicio del criterio. Es ser el criterio, ¿no? Es parte, la crítica literaria específicamente, es parte de una ciencia o una disciplina humanística, ¿sí? No es un género de escritura, porque puede practicarse oralmente, ¿sí? Eso es obvio. Si estamos en el aula, estamos haciendo crítica literaria. Incluso si estamos tomando un café y conversando de literatura, probablemente estamos haciendo crítica literaria también. O uno puede escribir un estudio formal, un tratado manual, o uno puede escribir un ensayo. Entonces, la crítica se puede dar en distintos ámbitos. Implica la expresión de juicios acerca de textos literarios específicos, pero fundamentado en dos marcos. O sea, debe tener siempre el crítico literario, cuando ejerce ese criterio, lo ejerce siempre dentro de dos horizontes mínimos, ¿no? En un horizonte está percibiendo la historia estética o literaria, y en otro horizonte está percibiendo la teoría, lo que se llama teoría literaria, ¿no? Ya empezaremos a hablar también sobre ese tema, porque hay mucha confusión. Ok, ok. Bueno, a ver, crítica y teoría no son lo mismo, eso hay que tenerlo claro. Pero la buena crítica solo se produce cuando hay una teoría que la alimenta. O sea, quien analiza un texto literario es como, a ver, como un lingüista que analiza una oración específica, ¿no? Pero para analizar esa oración debe primero tener conocimiento de la lengua a la que pertenece esa oración, de cómo esa lengua se relaciona con otras lenguas, de cómo esa lengua ha evolucionado, de cómo esa lengua puede tener distintas variantes, etcétera, ¿sí? Todo lo que no pertenece a la oración específica, pertenece a la teoría. Para mí un crítico no es el gacetillero que le pone cuatro o cinco estrellas a un libro en el periódico, hay algunas personas que le dicen el crítico a eso, sino quien parte de ese libro para cuestionar una red de relaciones con otros textos, una red que está implícita, ¿verdad? En el libro que está analizando. Y eso solo puede hacerse bien con una formación teórica, ¿sí? Exacto. Bueno, a veces uno se pregunta, a mí a veces me llegan estos juegos así un poco conceptuales o filosóficos, que así como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué vino primero, la crítica o la teoría literaria? ¿Cuál viene primero? ¿Cuál está, no? Porque, claro, ciertamente mucha gente que no tiene teoría al momento de criticar lo que está, de alguna manera, generando una teoría ramplona, una teoría, digamos, más bien física, ¿no? Lo que ve en el texto, lo describe, lo que le parece. Dice, ¿tú crees que en ese sentido cuál debe privar o cuál viene primero? ¿Primero viene la crítica? ¿Primero viene la teoría? ¿O es algo que hay que hacer de manera mancomunada? Sí, esto me está recordando aquel poema de Yates, creo. No podemos separar el baile del bailarín. Sí, sí. Es decir, es que es imposible, como te digo, o sea, si tú pronuncias una oración en una lengua, probablemente la gramática de la oración para ti no es consciente en ese momento. O sea, hacer un texto crítico es una expresión de esa lengua, ¿verdad? Yo no, incluso las personas que se dicen críticos y dicen que no están haciendo teoría literaria, están diciendo una mentira. O sea, esa teoría está implícita, es inconsciente y de allí sale cualquier expresión crítica. Claro. Entonces no podemos separar las dos cosas. Empecemos por algo, es decir, ¿cómo te identificas tú mismo como crítico si no hay una teoría por detrás de esa definición personal? Claro, de lo que es la crítica, ¿no? Claro, nadie está fuera, a ver, igual que en el campo político, nadie está fuera de la ideología en la sociedad. Exacto. Esto es una verdad común. En el campo de la crítica nadie está fuera de la teoría. O como en la literatura, ¿no? Que no hay un fuera de la retórica tampoco. Exacto, tampoco hay un fuera de la retórica. Claro. Y en ese sentido entonces, porque si es tan variado esta facultad mental que tenemos al momento de criticar y podemos encontrar tanto en un libro tuyo como podríamos encontrar en una narración, en una novela que se mira críticamente algo. Entonces la pregunta viene a colación porque estaríamos entonces ante una facultad que es en principio creativa, artística, o que es el producto, digamos, de un método científico. Es decir, ¿es la crítica arte o es la crítica ciencia? Eso me pregunta, porque si están en estos dos lados, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Uno podría preguntarse. Entonces, ¿qué piensas tú? Mira, bueno, tú mencionaste que yo ya tengo una doble trayectoria, ¿no? Como crítico y como escritor. Y esa experiencia personal a mí me persuada, es que no son actividades iguales. La crítica se puede enseñar. Es una actividad racional cuyos objetivos pueden y deberían articularse con absoluta claridad. La escritura artística de ficción o poesía también, me imagino, implica otro tipo de dinámica psíquica, mental, en que el inconsciente toma las riendas en los momentos iniciales en que se va a definir una obra, ¿no? Aunque más tarde la conciencia interviene, ¿no? Ya que viene después del primer borrador o de muy avanzado el primer borrador, viene todo el proceso de corrección, ¿no? Eso no se puede enseñar, me parece a mí, aunque en un taller de escritura te enseñen distintos tipos de diálogo o a distinguir distintos tipos de narradores, ¿no? La crítica, en cambio, es una ciencia humanística, como las hay naturales, exactas o sociales, ¿no? En crítica se crea, por supuesto, pero no es una creación artística. No hay un objeto estético por detrás, hay un deseo de conocer objetivamente el mundo. No digo que siempre esa objetividad se logre, pero hay un deseo de objetividad. Claro. Y bueno, y el hecho de que esté bajo el método científico no quiere decir que es infalible, ¿no? Porque precisamente el método científico es humano, es un procedimiento humano. Exacto. Y por eso la crítica tiene también fecha de vencimiento. Muchas veces tiene fecha de vencimiento, porque vienen otros enfoques que pueden ir más allá. Exacto. En unos casos no es cierto. Yo puedo seguir leyendo críticos interesantes del siglo XIX, por ejemplo, pero lo hago más con interés testimonial. O metacrítico. Exacto. Para conocer el horizonte de expectativas de esa época. Exacto. O incluso crítica medieval, para conocer cómo entendían el mundo en esa época. Totalmente. No necesariamente voy a seguir los lineamientos hoy en día de esas personas, ¿no? Aunque algunas veces algunas ideas de esos preceptistas y eso nos dejan asombrados con alguna lucidez o cierta vigencia que podemos encontrar hoy en día. Nada se pierde, todo se transforma. Sí. Sí. Nada nuevo bajo el sol también, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, ¿cuáles crees tú que serían, Miguel, los requisitos? Si una persona desea, por alguna u otra razón, no vamos a entrar en los objetivos de esas personas, ejercer la crítica literaria, ¿no? Obviamente, quizá quitando los casos más populares de tengo que hacer una tarea de lengua, etcétera, etcétera. Para ejercer crítica literaria, ¿cuáles serían los requisitos mínimos según tu experiencia? Mira, a ver, uno puede seguir métodos, metodologías distintas. Yo creo que todo es válido mientras le permita a uno lograr sus objetivos críticos, ¿no? Pero yo creo que uno no puede seguir adelante con esta carrera si no tiene una pasión. Claro. Eso no despierta una pasión, ¿no? Y si uno no lee hasta con los dientes, ¿no? Leer con todo. Leer con todo. Si no hay entusiasmo en la labor, si de alguna manera esa labor no es vista como una vocación, yo diría mejor dejarlo porque, claro, hay formas más fáciles y más rápidas de hacer dinero. Definitivamente. Si se trata de ganarse la vida. Pero uno tiene que dejarse gobernar por esa pasión. Claro. Yo personalmente he pensado esto muchísimo porque sí creo que hay algo también además de pasión, por ejemplo, compromiso, que también es otro elemento importante, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pensando en esto y quiero compartirlo contigo y con la gente que nos escucha, es lo que a mí me gusta llamar las tres A's, ¿no? O sea, ¿qué se necesita si uno va a ejercer facultad crítica? Puede ser en literatura, puede ser en otra cosa, pero como estamos en literatura, hablemos de literatura, pues. O sea, ¿de qué más vamos a hablar? Entonces, yo lo llamo las tres A's, ¿no? La primera sería, no importa el orden, ¿no? Pero sería la capacidad primero de abstracción. O sea, tenemos que aprender de saber abstraer para poder analizar un texto y salir y trascender aquel proceso descriptivo que tenemos de él, ¿no? El segundo, me parece que también es importante, sobre todo cuando vemos las series históricas en las que los textos pueden estar inscritos, que es la capacidad de alogación, ¿no? Que vemos de relación, de diferencias, de semejanzas, de ruptura, de esos patrones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho analizar tomando en consideración el tiempo histórico y contextos sociales. Hay quienes son más formalistas, quienes son más filosóficos. Me parece que la analogación es una herramienta fundamental. Y la última, que es la que siempre hablamos y siempre se nos enseña casi que desde la primera lección de análisis literario, es esa, es análisis. Es decir, si no sabes analizar y no lo complementas con las otras dos, pues muchas veces el proceso analítico, pues se pierde, ¿no? Queda como muy descriptivo, muy eso, como si fuese una suerte de crónica, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto, ¿no? Mira, yo normalmente les pido a mis estudiantes que traten de conectar, primero entender el texto. Esa sería la primera etapa. Todo lo posible en todos los niveles formales o no formales. Después, comprender cómo ese texto se relaciona con otros textos. Otros textos en su propia comunidad social y más allá de esa comunidad social. Es decir, ya de una manera un poco más abstracta. Porque, digamos, si estamos analizando una novela, no podemos analizar esa novela sin conocer la historia de la novela. Totalmente. Sí, sí, sí. Y finalmente viene la relación, digamos, del texto con el horizonte social o histórico. Es decir, esas tres capas están siempre presentes. El texto por sí mismo, el texto con otros textos y el texto con los seres humanos que lo crean. Claro. Ahora, Miguel, tienes más de 20 años, 25 años haciendo esto. Habrás visto un montón de cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, cosas relativamente mediocres. Entonces, esto es un punto que hay que tocar porque, bueno, es bueno hablar con experiencia, ¿no? Que desde la experiencia es de la investigación de campo, digámoslo así. ¿Qué ventajas y desventajas crees tú que trae a nivel profesional el ejercicio de la crítica literaria? Porque sabemos ya todo el estereotipo, ¿no? Te trae enemigos, tus hijos no pueden ir a la escuela bien porque le hacen bullying, no sé, no te invitan a los 15 años de una persona, no te invitan a presentaciones, eres un indeseable, apestado, letrado, no sé, pero desde tu experiencia, ¿qué cosas buenas han visto que puede traer este ejercicio y qué cosas malas fuera de las que ya más o menos siempre sabemos o se dicen? Bueno, aparte de las pocas ofertas de trabajo. Es importante aclarar el pocas, es importante. Exacto, porque es una de las desventajas, ¿no? De esta pasión. Están los riesgos personales, ¿no? Las amistades que uno podría granjearse entre los escritores mismos que no entienden que un crítico no es un publicista personal. También hay muchos escritores narcisistas que piensan que un crítico exclusivamente escribe reseñas de lo que ellos hacen, ¿no? Y no tienen otra, y el crítico no tiene otra misión mayor. No, en realidad estas personas no entienden que la misión del crítico es comprender los mecanismos de lo literario y de la sociedad literaria. Claro. Y de la sociedad en general a través de esa parcela, ¿no? Esa pequeña parcela de cómo funciona. Bueno, y estos escritores entonces se ponen a despotricar de la crítica y ya sabes, sueltan todos esos clichés absolutos, ¿no? Sí. Que a mí lo que me indica es la falta de imaginación de esos escritores. Imaginación y cultura en el fondo, ¿no? Claro, claro. Bueno, me imagino también que en ese sentido la crítica literaria también ya hablaremos un poco más sobre la legitimación y la fuerza, ¿no? Pero sigue siendo un factor para generar contactos, ¿no? Porque así como también me imagino hay escritores que están un poco resentidos porque no los miran y eso también pues es algo un poco natural, también existen otras personas que ven el valor de eso que está generando, ¿no? Porque hay una idea general que cree que la literatura puede existir desde un punto de vista conceptual fuera de la crítica, ¿no? Es decir, si se muere la crítica, no importa, aquí tendremos literatura. Cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Es gracias a que tenemos una crítica que tenemos una noción de literatura porque la literatura es más que una serie de papeles enlomados en unas librerías con títulos sugerentes, ¿no? Es eso que tú estás diciendo, ese proceso de comprensión. De la misma manera en que una cosa tenemos, digamos, tenemos hechos históricos porque tenemos historiografía, ¿verdad? No porque estés viviendo, estás haciendo historia. Justamente cuando el historiador empieza y le da un sentido a eso que está pasando es que podemos hablar de estar haciendo historias. Mientras tanto, sencillamente estamos viviendo y en algunos casos más tristes, pues vegetando, ¿no? Ahí en la vida. Entonces, eso es otro elemento que me llama la atención. Sin embargo, seguimos haciendo y tú sigues haciendo crítica literaria y mucha gente en otros ámbitos siguen haciendo crítica literaria en un mundo en donde cada vez se publica más, en donde hay cada vez, digamos, más medios para difundir su trabajo, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, en donde esta idea del crítico ya no es necesario, no nos vale madre el crítico, tiene más fuerza y esto ha hecho, pues, de la figura y del ejercicio crítico algo por una parte marginal, minoritario, pero también por otra parte relativamente impotente, es decir, no hay como una capacidad de impacto. En este mundo en donde tenemos esto, así en este campo cultural, ¿cuál crees que puede seguir siendo el rol de la crítica? Es decir, ¿tiene sentido hacer la crítica en estos momentos a pesar de eso o no? Mira, como dije, digamos, el papel del crítico no es decir que un libro es bueno o malo, no va a ser la publicidad al libro, ¿no? Creo que estamos más allá de eso, ¿no? Se trata de entender cómo un libro calza en un sistema mayor, cómo se pliega a corrientes generales de la sociedad o por el contrario se opone a ellas, ¿no? Incluso en la idea de lo bello, si la función del crítico fuera a determinar qué es bello o no bello, qué es hermoso o no hermoso, ¿verdad? Incluso si eso fuera una función del crítico hoy en día, ese concepto de belleza o de lo bueno en literatura siempre va a tener un trasfondo absolutamente material, económico o guiado por el poder. Y el crítico nos revela en qué punto de esas intersecciones se encuentra la obra de arte. Eso quizás mucha gente fuera del ámbito especializado no lo va a entender. Pero seamos francos, realmente lo que esté diciéndose en Twitter de una obra literaria, eso va a pasar, se va a olvidar muy pronto. Y en cambio hay otro diálogo que va construyendo una tradición que tiene que ver con las casas de estudios, con los centros de investigación. Que bueno, cuando se olvidan las opiniones de Twitter o las opiniones de café, de conversaciones de café, va a continuar ese diálogo. Y nosotros vamos a recordar la historia, vamos a recordar lo que estaba sucediendo en nuestro momento, cuando en 40, 50 años, 60 años, siga habiendo discusiones intelectuales. Entonces uno debe tener en mira no el horizonte inmediato, sino esa comunidad pensante que va a venir después. Es decir, uno no se puede reducir solamente a lo que está enfrente, ¿no? Uno tiene que pensar en el futuro también. Claro, claro. Pero también creo yo, Miguel, que el hecho de que hoy en día exista una hiperproducción a nivel artístico hace paradójicamente la figura del crítico en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más, digamos, intelectual y más necesario como el que mencionas, vital. Es decir, en un mundo en donde tenemos una cantidad extraordinaria de textos, donde muchas veces queremos saber, bueno, qué está pasando en el ámbito del campo cultural y qué reflejo tiene esto de la sociedad. Si tenemos, no sé, 100 millones de textos al mes en todo el mundo que se publican a cómo nosotros podemos tener el criterio y saber qué vale y qué no. Y creo que ahora es mucho más necesario que incluso antes la idea de un crítico literario, la idea de alguien que nos guíe, la idea de alguien que nos quiera decir qué hago, qué miro por aquí, qué está pasando aquí. Así que paradójicamente estamos en un momento en donde se publica mucho y donde pareciera que la libertad creativa predomina por encima de los criterios aparentemente preceptistas de la crítica y al mismo tiempo es más necesario gente que diga y nos ayude a diferenciar el grano de la paja, ¿no? Creo que en ese sentido la figura del crítico no ha muerto indistintamente de que tengamos, digamos, menos visibilidad. No sé si compartes también esa idea. Eso es como la idea del papel. La gente dice el papel está muerto, el papel está muerto, lo que manda es lo digital, pero lo que yo veo es que aquí pasa un poco lo contrario que en el siglo XIX. En el siglo XIX había escasez de papel, ergo, el papel era importante. Ahora, tenemos un montón de publicaciones digitales, quizá mucho más que las empresas, ergo, ahora el papel es importante porque es un medio de legitimación, ¿no? Porque, bueno, es mucho más difícil tener un libro impreso que tenerlo en digital. Me imagino que con el crítico puede estar pasando algo similar, ¿no? Sigue siendo vital. Claro, mira, hay mucho chisporroteo, mucho ruido, ¿verdad? Pero el ruido va a pasar, el ruido va a pasar y ¿qué queda? Queda lo escrito. Queda lo escrito y el tiempo es el mejor antólogo, ¿no? Vamos a ir viendo real totalmente quiénes eran los grandes escritores, quiénes no eran los grandes escritores y esa memoria. Yo creo que un crítico, por lo menos yo me lo planteo así, trabaja para la memoria, para la memoria de lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando pase ese vendaval, vamos a ver quiénes eran los buenos escritores, ¿no? Y eso va a ser gracias a estos críticos. Tú estás diciendo que uno necesita guía, sin duda, pero curiosamente uno también necesita cierto nivel de educación para saber quién puede ser el guía. Eso también. Exactamente. Bueno, es decir, yo simple y llanamente, si se trata de aconsejar a alguien, diría, búsquense la gente que tiene una formación por detrás, que ha estado formada, es decir, una educación formal en el área de la crítica literaria, porque el resto es una aventura. Puede haber gente con muy buenos criterios, sin duda, pero, como dices tú, dónde encontrar la aguja en el pajar, ¿verdad? El pajar de la internet, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.